Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 18 de noviembre de 2023 Evita los conflictos en el trabajo, Leo y te irá mucho mejor, puedes hacerlo. Te enfrentarás a nuevas situaciones laborales que te ayudarán a crecer. En el amor, hoy podrías tener un poco de frialdad en la demostración de tus afectos. Alguien de la familia va a pedirte dinero, pero no te viene nada bien, estarás al tanto de tu salud, te sientes bien, pero toma algunas precauciones frente a posibles despistes. Tendrás un buen humor contagioso y lo pasarás muy bien, es una buena época. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.